Voy a tocar una pieza para piano de la compositora brasilera Tia Amelia. Se llama Bordones au Luar, Bordonas a la luz de la luna. Bordones au Luar. 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 Bueno, esa fue Bordones au Luar, de la compositora Tia Amelia. Bueno, a hablar un poquito sobre la compositora, una compositora del nordeste de Brasil, del estado de Pernambuco, nacida en 1897. Bordones au Luar, en una época en la que no era muy común para nada fácil, más difícil aún que hoy para una mujer trabajar en el ámbito artístico. En el caso de ella, como pianista y compositora, un poco sobre la pieza, el nombre Bordonas son las cuerdas más graves de la guitarra, las más gruesas. Bordones a la luz de la luna, un título bien más evocativas, podemos pensar en varias cosas. Yendo más en sí a cómo suena esta pieza, Chia Amelia, entonces, es una compositora de... Esto podría decirse que es un mallille, entra en la gran categoría yoro, que la palabra yoro significa cosas distintas dependiendo del ámbito en que se use, pero en el amplio sentido puede entrar dentro de la gran categoría yoro. Y entonces, es una pieza que está ahí entre medio camino entre el repertorio clásico y el repertorio popular. Entonces, en este momento, los compositores y las compositoras que transitaron este camino, no es ni del todo popular ni del todo clásico, bueno, como Ernesto Nazaret o como la compositora Chiquiña Gonzaga, en fin, enfrentaban un poco de los prejuicios de ambos mundos, ¿no? Tanto el de la música académica como el de la música popular. Y en el caso, bueno, de Chia Amelia, y en particular de esta pieza, me parece que es una de las que más me gusta de esta compositora, vamos directo a cómo suena. Tiene, básicamente, son tres partes, ¿no? Y la primera y la última parte son iguales, ¿no? O sea que esto... Va a aparecer tanto al principio como al final. En el medio tiene una parte mucho más cantada, ¿no? Un carácter bien diferente a... Mucho más... Este... Acá pareció mi gatillo, ¿no? Mucho más un juego entre las dos manos. En mi casa... Vale. Entonces, esa primera parte... En el que la mano izquierda tiene una función más melódica, la mano derecha más rítmica, armónica, y después la mano derecha toma ese protagonismo, ¿no? Entonces va jugando a los distintos registros de teclado y con las distintas funciones, ¿no? De ambas manos. Eso es muy común en todo el repertorio pianístico, ¿no? Esa posibilidad de que las manos tengan funciones diferentes. Una función más de comproboreza de acompañamiento, ¿no? Otra función más melódica. Bueno, yendo más a la segunda parte, entonces... Sería esta. Ahí yo trato de ponerle un poquito más de pedal y buscar ligar bien la melodía para que suene más como si lo estuviéramos cantando, ¿no? Acá, el Cata quiere participar. Después hay otra parte que es la parte del bajo que tiene un ostinato, o sea, un tipo de frase que se repite, ¿no? Con una nota pedal, que es esta. Entonces se forma esto. Que va como agregando más materiales sobre un mismo piso. Y después hay una parte distinta que es en un momento en que se ensancha, que se va a los extremos. Hace los bajos y una región bien aguda en la mano derecha. Y bueno, después retoma... Retoma la melodía inicial. Bueno, espero que les haya gustado, interesado esta pieza. Hay muchas versiones que pueden inclusive buscar en YouTube. Hay un pianista que se llama Hércules Gómez, que me encanta, que fue el que me pasó esta transcripción, que la había hecho en su momento, basada en el original, de una grabación de Tía Amelia tocando. Bueno, Hércules ha hecho arreglos para distintos grupos instrumentales. Hay en YouTube también una hermosa grabación de la pianista y otra grabación de la pianista también tocando con una banda, que está muy buena también. Así que bueno, espero que puedan hacer la cuarentena, puedan sobrellevarla de la mejor manera posible. Y bueno, gracias por tu tiempo. Les mando un beso.